hace más de un año traje esta pequeña colonia al canal con un poco más de 15 obreras mi primera colonia hormigas la colonia fue avanzando junto al canal hemos visto mudanzas sus primeras pupas batallas y muchísimo más sin duda unos momentos que jamás olvidaremos pero hoy tenemos un problema si os acordáis el hormiguero de mesor barbarus está conectado a una caja de forrajeo doble de anhaus donde también habita la especie asiática camponotus nicovarensis dado al pequeño tamaño de la estantería el hormiguero de mesor y de camponotus se encuentran en la misma fila impidiendo realizar una ampliación del hormiguero de mesor la solución una estantería enorme lista para estas dos colonias donde colocaremos a las camponotus arriba el forrajeo en el centro y a las mesor abajo parece muy fácil el problema es que tengo que separar las conexiones para poder transportarlo todo a la otra estantería esta colonia ya no son las inocentes mesor cobardes que conocíamos ahora no dudan en atacar e incluso rompen las conexiones para escapar este polvo blanco que veis pertenece a la conexión la conexión He de reconocer que estoy bastante nervioso ya que las Majors muerden muy fuerte, tengo que ser rápido y aguantar las mordidas y cerrar las conexiones. Como veis se me está llenando la mano de hormigas mordiéndome y no era para nada agradable, pero tenía que cerrar las conexiones para que no escapen demasiadas hormigas e igualmente todas las que escapen ahora las volveré a meter. Música Ahora toca desconectar a las exóticas, si pensáis que estoy nervioso justo lo contrario, esta colonia me tiene mucho respeto, nunca me muerden y si ven que pueden escapar, no lo hacen. Música 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 Voy a poner el forrajeo por aquí, a las Camponotus y a las Mesor. Música Es hora de conectarlo todo de nuevo, aunque me he dado cuenta de que los tubos no eran suficientemente largos, así que rotaré el forrajeo para que puedan conectarse. Obviamente esto es muy inestable y peligroso, pero es temporal, ya que acabo de contactar con Anhouse y me han enviado unos tubos de urgencia. Música 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 Recordad que todos estos hormigueros y el forrajeo podéis encontrarlos en Anhouse.es, os dejo un código del 15% para que os arreis un dinerillo. Música 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 ¿Recordáis que dije que Anhouse me envió unos tubos de urgencia? Pues aquí los tengo, en menos de 16 horas. Así que voy a conectarlo todo bien para evitar tragedias. Es muy importante mantener la zona de vuestras hormigas ordenada y limpia. Música 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 No olvides seguirme en YouNow, estoy casi cada día en directo, sígueme en Instagram y únete al canal de Discord para resolver tus dudas o ayudar a otros. Y si quieres unirte a cientos de criadores de hormigas para compartir tus experiencias o aprender de las de otros, descargate gratis la aplicación de My Young Diary, tienes todo esto en la descripción. Y bueno gente, espero que os haya gustado, ya sabéis que los próximos vídeos van a ser muy épicos y si os ha gustado no olvidéis dejar un like, suscribiros al canal para no perderos ningún otro vídeo y nos veremos en la próxima. ¡Adiós! Música 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 Música